Hola Mimis, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Bueno mi gente, hoy estoy haciendo un rico almuerzo Que es de pescaditos fritos Unos ricos pescados fritos gente Que yo ya los tenía preparados Desde hace como dos días Y como hice va Y sobraron, entonces lo guardé en el refri Y ahorita estoy haciendo unos Y voy a hacer, a freír estos ricos frijolitos Entonces gente, ay me ven Yo sé que ahorita me están viendo con mi misma ropa Pero no importa Ahorita les voy a enseñar los pescaditos Entonces mi gente, ahorita Tengo aquí los pescaditos Esperando a que se descanse Porque están bien helados Así que los vamos a dejar aquí Y ya que los vamos a desear Y gente, ahorita vamos a hacer la ensalada Tederro con Rábano y cecino Mmm, rico esto gente Entonces ahorita estamos haciendo la ensaladita gente Y el pescadito Y el pescadito Para añadirle Yo le he hecho todo esto El palito Del berro Así es feo Con limón Es como pescadito Es como pescadito ¿Sabes de qué tengo ganas? De agua Miren aquí ya está pescadito Y ahorita vamos a echarle Rábano Rábano El pepino El pepino El pepino Kevin no va a pelar ahorita Ahorita está cuchillo ¿El qué güera? No sé Ni que es que es que es que no Le vamos a echar cebolla también Y ya voy a ir a avisar a los pescados Que no pueden quemar ¿El qué? Los pescados Habla que ha amanecido como de niño oficiosa Ajá Ahí andaba rindo Falta mi cuarto mi amor Ah no, gracias Vale, respeto Le vamos a echar cebollita también Le vamos a echar cebollita también Va a echarle un pedazo de pepino pelado Y ya que va a por ahí Por Dios Hay un vapor Gente Aquí está Aquí está Allá está Allá A esta esquina Ya mi amor Y ahorita vamos a echarlo No aguanta el calor ya Es mejor reírse en estos calores No me pasa lo de la cosa Ahora le paso algo gracioso a la cosita Era un hombre inocente Es ahí un hombre inocente Toda la vida Y ahorita les voy a echar 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 sal y limón Y ya gente Ya estuvo Y aquí están Y aquí están los pescaditos Y hay gente que todavía les falta Les falta un poquito Este solo lo puedo acalentar Perdón Si no lo trabe bien Este creo que ya casi va a estar Pero es como estoy deseando los pescaditos Entonces Por esto Yo creo que los primeros pescaditos ya van a estar Este creo que ya están Pero lo quiero dejar un poco más doradito Al igual este Y ahorita ya saqué los primeros Miren los pescaditos ya casi están Y vamos a poner a calentar los frijolitos Después de esto Aquí afuera Esa de acá no choc no choc no choc no haces bueno mi gente aquí tenemos ya los frijolitos que los vamos a comenzar a freír miren que ahora estamos cocinando porque se nos ha ido el cajete si no lo han traído todavía entonces como ya es hora del almuerzo por eso así pero estos frijoles van a quedar súper buenos y la ensaladita y el queso porque le vamos a echar queso tengo miedo de darle vuelta a estos frijolitos y el que está en el restaurante cuando estaba en la mesa en la conversa ellos cuando se levantaron para saludarlo y se le dieron a él y el patrón miren en estos favoritos estamos bebiendo estos frijolitos miren en estos favoritos estamos bebiendo estos frijolitos la pregunta es como voy a sacar estos frijolitos porque este frijolito no tiene todos se me están cayendo pero ya casi están bien bueno mi gente ahorita vamos a sacar comidita esto y ensalada así que gente espero les guste este videito de haciendo pescaditos no se miran pero ya les voy a mostrar gente y bueno mi gente miren aquí está ya y bueno mi gente ahorita voy a comer ya miren les puse les puse un poquito de queso del queso que pica aquí está el pescadito gente así que vamos a comer gente y muchas gracias por el apoyo este pescado me ha quedado súper súper rico yo no los preparé los preparó la gaby pero tiene buen sabor aquí tenemos el agüita ya dejamos el vicio de la coca ahora solo agujas y bueno mi gente ahorita vamos a seguir comiendo y hasta acá les voy a dejar el video espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video chao 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 chao